Cuando el sapo canta llueve, cuando llueve crece el sapo. Viernes, 22 horas. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. La sólida amistad entre dos viejos cincuentones se reafirma cada fin de semana en una casa del tigre, cuando una joven muy atractiva llega en medio de una tormenta para cambiar las normas de convivencia. Ahora entre en casa, séquese un poco y límítese a esperar mejores condiciones climatológicas para continuar su viaje. Luis Brandoni y José Sacristán en Convivencia, de Carlos Galetini. Viernes de Comedia, el viernes a las 22 por Inca TV, el canal donde están las comedias.